Yo solo quiero una ronzadita, poder tocarlos con la puntita, nada más Con eso me conformo, yo solo quiero algún cospedito, un pedacito, un cachiquito, nada más De esos labios tan lindos No escucho nada cuando me hablas, solo los miro como se mueven, mi boca se hace agua Una vergüenza cuando te miro, tal vez pongo cara de pervertido, es, es que tus labios matan Yo solo quiero una ronzadita, poder tocarlos con la puntita, nada más Con eso me conformo Y con solo los altos labios, yo me conformo Ay amor No escucho nada cuando me hablas, solo los miro como se mueven, mi boca se hace agua Una vergüenza cuando te miro, tal vez pongo cara de pervertido, es, es que tus labios matan Yo solo quiero una ronzadita, poder tocarlos con la puntita, nada más Con eso me conformo Yo solo quiero algún cospedito, un pedacito, un cachiquito, nada más De esos labios tan lindos Tan solo quiero Ay tu boquina Ay tu boquita Ay tu boquita Ay tu boquita Tan solo quiero 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 Y tu boquita Tan solo quiero Mírame yo soy la otra La que tiene fuego, la fiesta de mi encarcel Tu sonrisa es la caricia Que me vuelve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que te mira y me desnuda Una fiesta que me da mil vueltas Y me hace temblor, pero no hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre se he hecho su dueña Por la que no duerme, por la que se muere Por la que respira Ah, yo soy su mujer Era un beso sola, otra La que tiene fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiesta que me da mil vueltas Y me hace temblor, pero no hace sentir mujer Nadie me lo quita Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere Por la que respira Ah, yo soy su mujer Cosita de papi Esta noche no será una noche más Sino la mejor Hay una magia escondida Una piel que se anima en esta noche callada Hay un misterio de dos Hay un silencio de cama Quiero volver a sentir aquel perfume que ayer dejaste sobre mi almohada Quiero tenerte desnuda Porque me muero de ganas Cuando me rozan tus pechos Siénteme Cuando te pongo mis manos Quiero tenerme Cuando se moja tu cuerpo Hasta el final no paramos Es sensación y es locura Siénteme Es todo desenfrenado Quiero tenerme Estar en el gota a gota Gritarle a Dios que te amo Gritarle a Dios que te amo Para mis amigos Darío y Paola Allá en Rosario Te quiero mucho Pero mucho, eh Hay una noche que enciendo Una mujer que se duerme acurrucada en mis brazos Hay un placer que termina Y muchos besos y abrazos Pero volver a creer que no termina el amor Que no es tan solo un capricho Porque me matan las ganas De estar tan solo contigo Cuando me rozan tus pechos Siénteme Cuando te pongo mis manos Siénteme Cuando se moja tu cuerpo Hasta el final no paramos Es sensación y es locura Siénteme Es todo desenfrenado Quiero tenerme Estar en el gota a gota Gritarle a Dios que te amo Gritarle a Dios que te amo Que yo no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Mi irremediable dolor Renógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detiene el tiempo en tus manos Hasta esta noche Perpetua Para que nunca se marche Para que nunca amanezca Para que nunca se marche Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Me encuentro vencido Mi encuentro vencido No siento nada Mi mundo se ha ido Vuelve a mi sueño Vuelve a mi sueño Sueña conmigo Ven que tu alma Es mi único amigo Que se vuelva el tiempo Que se vuelva el tiempo Y quieran un verso Que todos los caminos Te conduzcan hacia mi Porque yo quiero vivir Solo por ti Quiero borrar lo que no fui Quiero vivir Quiero vivir Dentro de ti Amándote hasta olvidarme de mi Y quiero dar Lo que no vi Tanta que vuelva a verte sonreír Ah, para mí Junto a mí Quiero llenarte De amor infinito Quiero que quieras Quedarte conmigo Yo creo en tu palabra Yo sé que está maldado Y espero que algún día Llegué el tiempo De los dos Porque yo Quiero vivir Solo por ti Quiero borrar Lo que no fui Quiero vivir Dentro de ti Amándote hasta olvidarme de mi Y quiero dar Lo que no vi Porque yo Quiero vivir Solo por ti Quiero borrar Lo que no fui Lo que no fui Oh, no Quiero vivir Solo por ti Quiero olvidar Lo que no vi Por ti Oh, no Lo que no vi Lo que no vi Por ti Lo que no vi 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 Ahora sí Ahora sí Ahora no Sí, 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 sí No, 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 no Y nos vamos Con alegría Claro que sí Llora, llora, llora Llora, llora, llora corazón Llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón Corazón herido Llora, 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 llora corazón Llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón Corazón herido Llora esta pena de amor Porque tú te has marchado Llora, llora corazón Ya muy triste y cansado Llorando está este dolor Que le dejó tu engaño Llora, llora por tu desamor Corazón lastimado Llora, llora, llora corazón Llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón Corazón herido Llora, llora, llora corazón Llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón Corazón herido ¿Qué es lo que has hecho conmigo que aún te sigo extrañando? ¿Qué le has hecho al corazón que vive llorando? Llorando está este dolor que le dejo a tu engañón Llora por tu desamor corazón lastimado Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Lloras, lloras, lloras corazón, corazón herido Llorando está este dolor que le dejó tu engaño Llora por tu desamor corazón lastimado Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Todavía están tus cosas donde las dejaste Tus fotos parecen hablarme Cae la lluvia y la tristeza cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minuto me causa el dolor Tu perfume en el aire me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras vivas, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo tu alma en amor Te amaré, te amaré por siempre Y te lo juro mi vida, que te amo demasiado Esta casa es un desierto desde que te fuiste Los días son grises, me mata el silencio Y las noches son interminables, por minuto me crece el dolor Tu perfume en el aire me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, en el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca el huevo en tu alma El amor, te amaré Por siempre Este amor es el amor más grande de mi vida Y sin temor a equivocarme, este, este es el amor más grande del planeta Como olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Ese amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Tiago Valentín López Eres el amor más grande de mi vida Ay como pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y este es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y este es el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esta muñequita que la tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Y este es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie En esta noche no me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuerda a este reloj En esta noche no coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y que ante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida estés primero tú En esta vida no En esta noche no nos toca decirnos te quiero Ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón En esta noche aunque duela tanto aceptarlo Y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y que ante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en otra vida se nos dé la luz Y que ante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida ser primero tú En esta vida no En esta vida no En esta vida no Y que te conocí yo me enamoré de ti Desde que te conocí yo me enamoré de ti Voy a decirte que voy a morir, que si no te tengo yo voy a sufrir Voy a decirte que yo sin tu amor solo no podría vivir